Existe en segunda, que fue puestado, a pesar de que bajó una carrera, fue un tremendo pensamiento y una tremenda jugada. Bueno, yo sé que no tenía chance en home, lo vi lo agresivo que él dobló, traté de tirársela a Chipi, no le di sentido que quería, pero mucho crédito a Chipi que con un bound corto pudo hacer la jugada. Bueno, bien, más de 20 minutos han hablado de la situación de iniciar la serie del Caribe similar a como iniciaron en Venezuela, entre los peloteros. No, no, realmente no. Si tú te llevas de eso, yo creo que tú no estás viviendo el proceso como es. El que te dice que quería perder porque nosotros perdimos el año pasado, te estás hablando mentira o no se prepara. Hay que darle crédito al contrario, perdimos el juego de ayer y nada, simplemente eso queda en el pasado y tratar de salir hoy con mejor la neta. Precisamente tu compañero Robinson ganó, Gustavo Núñez, entre otros, han resaltado que cuando perdieron el segundo juego en la final, tú fuiste quien mantuvo ese equipo con el ánimo. Veo que llegas con la bocina y todo más. Háblame acerca de mantener el equipo siempre con esa armonía en positivo. Sabes que es que de por sí el juego ya es, desde que uno entra el juego es difícil y cuando tú tienes mucho tiempo para pensar, te pueden llegar cosas negativas. Yo creo que con el tiempo que tengo en la liga, en el béisbol, como somos los dominicanos, yo creo que mientras más alegres estemos, yo creo que más nos vamos a mantener enfocados en el juego, porque eso es lo que vamos a vivir allá afuera con la fanaticada que tenemos. Simplemente trato de hacer, de darle la mejor de vivir, y como tú mencionas, Roby, Gustavo, llegan a, por así decirlo, humildemente a mi equipo, yo soy el que tengo que darle el ambiente, de que se sientan lo que nosotros vivimos como equipo. Tú como capitán y líder, háblate con los muchachos, ¿hoy temprano? Bueno, hoy no. Ayer yo creo que los muchachos estaban muy bien. Hoy se habló bien de mandar los reportes del pitcher y cada quien el que tenía algo que aportar lo hizo. Venezuela nos gana en el clásico, en esta primera mitad de la noche nos gana. ¿Ansiedad de parte del grupo? No, no creo que la ansiedad. Yo creo que las cosas no salieron como tenían que salir. Como dije, tremendo trabajo del pichero de ellos. Y nada, seguirlo hacia adelante y tratar de hacer los ajustes si nos toca otro juego con ellos. Emilio, ¿cuándo el capitán habla, cuándo no habla? ¿Cuándo lo coge suave? ¿Cuándo dice, muchachones, vengan acá? Cuando tuve poco esfuerzo, cuando tuve cara desanimada, Pero cuando yo entré ayer en el Clubhouse había buen ambiente. No había música, obviamente, porque hay que respetar eso. Pero el ambiente ya estaba dado. Ya los más veteranos del equipo ya estaban. Ya Robby había hablado, Junior Lay había hablado. Hay que tener un poquito de tacto para eso y que las cosas fluyan y que no se vea como el papá pegón. ¿Conforme con el esfuerzo de ayer? Sí, sí, claro. Tremendo esfuerzo. Es un poquito difícil, pero eso es para todo el mundo, que no se bate a BP. Tú tienes que prácticamente toda la carrera, pero todos estamos en la misma. Si no quedamos en eso, no ganaremos un juego. Yo creo que todo el mundo sabe la encomienda de la serie del Caribe, que es ganar y tenemos que ajustarnos a lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos?